es que impactante. Remy Valenzuela es acusado por familiares de tremenda golpiza. ¿Qué fue lo que pasó con Remy Valenzuela? ¿Qué está pasando hasta este momento? ¿Y quiénes son estas personas que acusan al príncipe del acordeón? Bueno, pues hoy se los tenemos aquí en Se Prendió la Banda, así es que suscríbanse, dejen su like, y por supuesto, compartan esta información. Y es que resulta que el día de ayer trascendió ahí a través de las redes sociales de una golpiza que una un hombre y una mujer tuvieron por allá en Guasave, Sinaloa, ¿no? Después se supo que se trataba de familiares del cantante del Remy Valenzuela. La agresión, ellos argumentan y ellos dicen que se registró la noche del domingo en una propiedad del cantante de nombre El Campito, que se ubica pues allá a un costado del ceferezo número ocho, donde un primo de Remy Valenzuela se desempeña haciendo trabajos de jardinería y es velador. Entonces, esa noche, él estaba ahí acompañado de su novia cuando llegó Remy Valenzuela y según lo que ellos comentan, según las declaraciones, porque ya empezaron a dar declaraciones los, estos, estos, estas personas de nombre Carlos Armando y Eccati Araceli N, así se les denomina porque ya hay una demanda interpuesta, ¿no? No vamos a mostrar las imágenes. Que son bastante fuertes. Que son muy, muy fuertes las imágenes de la golpiza, en donde el, el, el chico este, Carlos Armando, primo de Remy Valenzuela, pues argumenta que su novia fue golpeada con una, con una banda de coche, con una banda de coche fue, fue golpeada esta, esta chica por el cantante. Ellos aseguran que fue el cantante Remy Valenzuela. Hasta el momento, Remy Valenzuela no se ha manifestado ante estas declaraciones. Ya hay una denuncia interpuesta, que es lo que siempre nosotros les decimos aquí, las autoridades son las que se tienen que hacer cargo de este tipo de cosas, y bueno, pues, Patricia Buelna, que es mamá del agredido, pues, resulta que ella es hermana también de la mamá de, de Remy Valenzuela. Que es tía de Remy Valenzuela. Es tía de Remy Valenzuela, pues, también salió a dar declaraciones porque mucha gente estaba diciendo ahí a través de redes sociales de, ¿y cómo podemos saber si en realidad fue Remy Valenzuela, no? Y cómo, entonces, ella fue la que empezó a soltar mucha información, fue la que empezó a soltar la información de que estos, este chico, primo de Remy Valenzuela, trabajaba en el rancho como velador, y pues mucha información se ha soltado ahí alrededor, hasta el momento Remy Valenzuela no ha dado ninguna declaración, la demanda ya está interpuesta, la denuncia ante la fiscalía, y les voy a decir cuál es la clave, y ahí es la CLN diagonal UAT TIPC diagonal cero cero quinientos ochenta y dos diagonal dos mil veintiuno, y bueno, pues también ya hay un oficio levantado ahí en contra de Remy Valenzuela para las averiguaciones previas, que es bien importante, obviamente va a haber una averiguación ante esta situación, y lo que acaba de trascender también ahí a través de de las redes sociales, a través de de los comunidades, los comunicados especiales, es que Remy Valenzuela pertenece a la disquera Universal Music, ¿no? Remy Valenzuela pertenece a la disquera Universal Music, y trascendió que la la disquera le acaba de otorgar su carta de retiro a Remy Valenzuela, o sea, Remy Valenzuela a partir de hoy, esto es lo que ha trascendido, esto es lo que ha trascendido a partir de hoy Remy Valenzuela, ya no pertenece a Universal Music, que es la disquera del cantante que le dio su carta de retiro después de las declaraciones que ha dado el primo de Remy Valenzuela, y que bueno, pues obviamente, pues no, no, Remy no ha salido a desmentir esta situación, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con este tipo de información, esto empezó a circular desde muy temprano, muy, muy, muy temprano en la mañana, bueno, muchos desde anoche, desde anoche ya estaba por ahí, ya estaban hablando de esta situación, ¿no? Y hubo medios que están confirmando totalmente esta, pues esta agresión de Remy Valenzuela, nosotros a quien se prendió la banda, somos muy respetuosos de cualquier información, esto y lo tenemos, y tenemos que ser muy claros con esto que está sucediendo. Esto que estamos mostrándoles nosotros es una parte, nada más, es una parte, ojo, no estamos aseverando en ningún momento. Esta es la información. Que sucedió verdaderamente. No, esta es la información que ha trascendido, señoras y señores. Serán las autoridades, y eso siempre lo vamos a defender, que sean las autoridades, las mismas autoridades quienes investiguen, y quienes denunen, y quienes apliquen, como debe de ser, los castigos. La ley, claro. Porque eso sí. Miren, he visto muchos comentarios en redes sociales diciendo, sí, Remy es así, es bien violento, hace aquello, hace el otro. Nosotros, digo, no tenemos una relación, este, cercana a Remy Valenzuela, pero lo conocemos, y hablando desde nuestra óptica, pues obviamente a mí me sorprendió muchísimo que, pues, esté envuelto en esta situación, y bueno, como lo decimos, tendrán que ser las autoridades quienes deslinden responsabilidades, quienes investiguen, y quienes realmente juzguen a Remy Valenzuela, y quienes tendrán que hacer que Remy Valenzuela pague alguna, tenga alguna sanción. Es como decimos, y como dicen las autoridades, van a deslindar responsabilidades, porque para eso hay una averiguación previa, cuando existe una demanda, hay una averiguación previa. Obviamente, como les decimos, las imágenes son impresionantes de los golpes que tienen estas personas, tanto Carlos Armando, como Katy Araceli, son impresionantes los golpes que tienen, y ellos directamente son los que acusan al Remy Valenzuela, ¿no? Por acá nos están diciendo algo, dice por acá, Remy tiene tres meses aproximadamente sin disquera. Si Universal acaba de anunciar que le acaba de otorgar la carta de retiro, es porque algo todavía había ahí en esa, con esa disquera, ¿no? Que yo sepa, todavía había algo ahí, que ya no estuvieran trabajando juntos, pues bueno, esa es otra cosa, pero a lo mejor por ahí había una situación, ¿no? Son las autoridades las que tienen la última palabra, si Remy Valenzuela es culpable, tiene que pagar y tiene que obviamente aplicarse la ley como de cualquier ciudadano, si estas personas también, incluso hay muchas denuncias que están haciendo con respecto, la familia, porque son familiares del Remy, incluso ellos, yo escuchaba una entrevista que daba este chico en donde decía, la verdad, pues me sorprendió, no es que hayamos tenido problemas, no es que hayamos tenido nada, y todo esto sucede previo a, perdón, después del anuncio que hace Remy Valenzuela de un concierto que va a dar vía streaming, entonces no sé qué va a pasar, bueno, es presencial y streaming, no sé qué va a pasar ahora. ¿Te refieres al que va a tener aquí en la ciudad de Guadalajara? Hay un concierto que él estuvo anunciando en Twitter, porque está muy activo siempre en Twitter, Remy Valenzuela ahorita no ha dado ninguna declaración, ni mucho menos, pero bueno, dice por acá desde el mes del febrero, él está sin disqueda, es falsa la información de suelta a la sopa, no, no, la información no la tengo de suelta a la sopa, eso sí les puedo decir, no tengo la información de suelta a la sopa yo, pero si es así, es que ya no está con la disquera, pues bueno, rectifico, ya no está con la disquera, si sí Universal le entregó su carta de retiro y no fueron por estos motivos, pues bueno, lo único que estoy informando es justamente eso, ¿no? Que Remy Valenzuela, pues ya tiene la carta de retiro de Universal, pero, pues bueno, vamos, vamos a ver qué, qué pasa, qué pasa con esta situación de Remy Valenzuela y esta situación ya de forma legal. Bueno, pues ahí está la información, hasta aquí, le paramos, gracias, este, a todos. Ay, mira, quiero saludar, espérame, quiero saludar especialmente a.